En Barcelona, en la tercera proyección del Big Reset, con un público muy entregado y cada vez más despierto, estamos asistiendo a un cúmulo de información y de iniciativa por parte de la gente que está despertando gracias a la información que sale de este documental. No te lo puedes perder, merece la pena. Si quieres ayudar a tu sociedad, depende mucho de que te enteres bien de lo que está pasando. Sé de que soy enfermero y sé de que va y soy una persona que ha sido perseguida dentro de la sanidad valenciana, pues ¿qué quieres que te diga? Sé todo esto. Y está muy bien hecho. Más no te puedo decir. Es una auténtica pasada y creo que es algo que tiene que ver todo el mundo, que tenga alguna duda, que se haga preguntas, que haya cosas de todos estos dos años que no le cuadren, porque va a aclarar todas sus dudas. Es imprescindible ver este documental. No buscar, por favor, en Google el título de este documental, porque entonces les dirá lo que ya sabemos, que es un fake news, todo lo que se dice en él. Entonces, por favor, verlo y no busquéis más nada. Tenéis que ver este documental. Sencillamente emocionante, vibrante, espectacular, pero sobre todo necesaria. Aglutina todos los componentes de una gran verdad que estaba dispersa entre una gran mentira. Documental súper necesario, lo tiene que ver todo el mundo, con un ritmo muy fuerte, con personajes y científicos, médicos de primera línea, con sentido del humor y con ganas de volverla a ver otra vez y a reflexionar de todo lo que nos han explicado hoy aquí. El documental es una pasada. Yo me he emocionado y todo porque te parece increíble que hagan lo que han hecho, pero lo es. Y tenemos que luchar todos. ¿Lo recomendarías? A todo el mundo. Que todo el mundo lo tiene que ver. Es que no lo recomiendo, es que lo tienen que ver. Bueno, pues hemos estado aquí en un documental absolutamente fundamental y que todo español, todo ciudadano del mundo tiene que conocer y tiene que ver. Y ojalá este documental lo puedan ver todos los ciudadanos del mundo porque te hace pensar. Te hace pensar y mucho. Creo que ha sido absolutamente maravilloso. Creo que ha sido lo mejor que se ha podido ver en unas pantallas de cine, hablando de verdades, de verdades como tiene que decirse. ¿Te ha dejado el documental? No, me ha encantado. Lo volvería a ver y lo quiero ver con mis hijos porque se han vacunado y la verdad que me ha hecho llorar. Estoy un poco preocupada. Son mayores de edad y claro, bueno, mi hija no era mayor de edad, pero se vacunó y yo les decía, les decía. Pero ella estaba investigando mucho y yo sabía ya muchas cosas de estas. Llevo muchos años con todo esto y me ha encantado, la verdad, que se sepa. Que esto que la gente lo sepa para que esto se corra a la voz y yo lo mando a amigas, a gente que conozco, lo he mandado, hoy varios. Y vídeos de lo que voy investigando yo, pero la película ha sido una pasada. La recomiendo, pero 100%. Me ha encantado, me ha encantado.